¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Vamos a platicar de Capitana Marvel. Lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer primero sin spoilers y después te aviso para que te vayas si es que no has visto la película. Y si ya viste la película y quieres ver esta parte, bueno, pues la segunda mitad del video será con spoilers. ¡Comenzamos! Capitana Marvel es una película que el MCU pretende conectar con el resto de las películas. Inclusive hemos leído o sabemos que Capitana Marvel o Captain Marvel va a tener un importante papel en el Avengers Endgame, en esa película. Y por eso no las presentan antes. Tratan de hacer un poco lo que hicieron con Black Panther, que lo introdujeron en Civil War y después tuvo su película Black Panther para poder llegar al Avengers Infinity War, que la mayor parte de la película o la mitad de la película sucede en Wakanda. Acá, bueno, intentan hacer algo a pesar de que no nos han presentado a Capitana Marvel en nada, en ninguna de las otras películas. Y entonces, bueno, viene esta película. Debo decirte que la película es, para mí, de las peores que ha hecho Marvel. No me gustó mucho. La película es entretenida, tiene algunas escenas de acción buenas, es correcta su estructura, lo que tú quieras, pero, y vaya, no te aburres, es entretenida. Y si te gustan los superhéroes, pues bueno, pues ver superhéroes y planetas y villanos y demás, te puede gustar, pero francamente me parece un fallo esta película, me parece mal realizada, no me gusta la película. Está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, que son compañeros y que han hecho un par de películas independientes y como 10 episodios han dirigido en distintas series de televisión. Francamente, los dos son novatos y se les nota. Esta película carece de estilo propio. Esta película tiene mal dirección de actores, esta película tiene mal dirección de cámaras. Hay momentos en la dirección de cámaras que no entiendo qué está pasando. Digo, tiene uno de los mejores fotógrafos de la AMCU. O sea, este fotógrafo que se llama Ben, se me escapa el apellido, pero este señor Ben, ha dirigido la fotografía, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia. Ha dirigido la fotografía de Doctor Strange. Hizo nada más y nada menos que tres anuncios afuera para un crimen. Tres anuncios para un crimen. Three billboards outside Ebbing, Missouri. Es excelente. La fotografía, el estilo de las tres es distinto. Es muy buena. Y acá, hay momentos que hasta digo, esto está demasiado oscuro. ¿Será que el proyector está mal? ¿Qué está pasando? Pero es así. Hay momentos en donde no sé qué está pasando. No hay un estilo concreto de esta película. Y creo que es culpa de los directores. Hay actores excelentes. Mira, cuenta con las actuaciones de Brie Larson en el protagónico que ganó un Oscar, nada más. Samuel L. Jackson. Jude Law, excelente. Ben Mendelsohn, formidable. Digimon Honsu, excelente. Annette Bening, fantástica. Gran reparto. Y sin embargo, Jude Law, pues sale a ser Jude Law. No tiene un personaje diferente. No tiene nada. Annette Bening, sale a ser Annette Bening. Es una mujer muy carismática. Sabe perfecto decir sus diálogos. Tiene una presencia escénica brutal. Y es Annette Bening. Digimon Honsu. Es un gran actor. Y el tipo está totalmente desperdiciado en esta película. Quizá quien más me gustó es Samuel L. Jackson. Hace un papel interesante. Es un Nick Fury joven. Esto sucede en los noventas. Y por primera vez lo vemos sin ese gravitas, ¿no? Sin esa intensidad con la que siempre sale, ¿no? Y siempre el mundo está de la fregada para Nick Fury. Siempre sale, ya me quitaron el ojo, ¿no? Siempre sale así. Y ahora no. Aparece como un hombre joven con esperanzas de crecimiento en su carrera. Vaya, es un tipo que está aprendiendo. Que se sorprende por primera vez. Que hay vida en otros planetas y demás. Entonces, vaya, es un Nick Fury divertido. Es lo mejor de la película. Las escenas que tiene, que logra con Capitán Marvel, ¿no? Con ella. Como si fuera una película de los noventas de Buddy Cups. Es muy bueno. Ahí hay una esencia de la película que no se deja realmente sacar, ¿no? También está muy bien Ben Mendelsohn, que siempre hace el mismo papel. Y acá, curiosamente, pues le cambia, ¿no? Y cuando empezó dije, ahí viene otra vez Ben Mendelsohn a hacerla el malo de Robin Hood. A hacerla el malo de Star Wars Rogue One. Y acá le da un giro interesante a su personaje, ¿no? También una especie de antagónico. Pero le da un giro interesante y que me sorprende y que me gustó. Y que digo, oh, mira, tiene más dimensiones el amigo Ben Mendelsohn. Me gustó. Pero me chocó Brie Larson. Debo de admitirlo. No me gustó Brie Larson. Brie Larson me pareció de entrada medio miscast. No la veo como el Capitán Marvel. Digo, a lo mejor se parece al cómic y vaya, es muy hermosa. Y tiene el pelo como se lo hacen. Pues es Capitán Marvel, ¿no? De los cómics. Pero no creo que tenga ese peso, ese carisma para el personaje. Me parece un miscast ella. Además, actúa, para mí, muy mal. No sé si fue una cuestión de dirección. Si su personaje no tiene mayor dimensión. No conocemos nada de este personaje más que tiene una amiga. Pero nada más. Y siempre, en todo momento, está... Inclusive dicen por ahí que se puso a estudiar cómo hacerle así, ¿no? Y aparece así como, siempre parado, como, yo soy un superhéroe, ¿no? En su parado de superhéroe. Casi escuchaba la voz de Deadpool de Superhero Landing. Bueno, pues aquí era Superhero Pose, ¿no? Porque para todo es así. Ella está así para todas. Y digo, chin. Man, ser un superhéroe tiene que tener más dimensiones que pararme así. No me gustó nada. Su arco emocional es nulo. No me puedo relacionar con ella. Y es una lástima porque esta es la primera película de Marvel con un personaje femenino protagónico. Que no entiendo por qué no han hecho la de Black Widow, ¿no? Que es un personaje que adoramos, que es excelente lo que hace esta chica y que no le han dado su película. Y de repente llega esta de la nada y ¡púmbale! Y digo, no, qué mal está. Y no es una cuestión sexista en lo más mínimo, ¿eh? Porque adoré Wonder Woman. Adoré Wonder Woman. Me pareció que Patty Jenkins como directora supo exactamente lo que tenía que hacer. Le da un toque femenino. Le da un toque increíble. Y Gal Gadot. Mira, me cayó la bocota, ¿eh? Porque yo venía diciendo que se veía como muy parca, muy falta de emociones. Vino la película y la verdad es que la adoré. Me pareció simpática. Me pareció muy carismática. Que tiene un buen arco. Iba con ella. Iba con mi personaje protagónico. Y acá, con ella, no voy a ningún lado. Esta chica hasta me cae mal. Entonces, imagínate que tiene más carisma el gato de la película que Capitán Marvel. A mí no me gustó. No pude entrar con ella. Ahora, la historia como tal me pareció también muy por encima. Inicia, y no te voy a dar spoilers, inicia en otro lado, en otra parte de la galaxia, en donde los Creed están peleados con los Skrulls. ¿Por qué? Nunca te explican. Simplemente están peleados, ¿no? Y ella, el personaje de Verse, interpretado por Brie Larson, eventualmente la Capitán Marvel. Bueno, Verse está con los Kree. Es una Kree, ¿no? Y entonces, en una de las batallas termina varada en la Tierra. Y, oh, resulta, que no te estoy dando ningún spoiler porque está en los trailers. Resulta que, pues, no era Kree. Era humana. Y tiene flashbacks de un pasado que ya no recuerda porque ya no lo recuerda, ¿no? Y entonces, ella empieza junto con Nick Fury, que es cuando lo conoce, a descubrir su pasado y al mismo tiempo tener, pues, esta batalla contra estas especies alienígenas, ¿no? Hasta ahí te voy a dejar. Eso es todo lo que sabemos y la forma en la que está estructurado está mal planteado. No entendemos las motivaciones de los personajes. No sé nada del personaje protagonista. Nada. Simplemente sabemos que tiene una amiga y ya, y va y la encuentra. Y eso es todo. La amiga, por cierto, está trabajando, trabaja muy bien. Se me escapa el nombre de la chica, pero trabaja muy bien. Ella no tiene ningún momento emocional. Ella no tiene ningún... ¿Qué de verdad no tenía familia? Bueno, entonces, dime por qué no tiene familia. ¿Qué de verdad no tenía a nadie más que su amiga? ¿Qué no había ningún pasado de la chica? Caray, dame algo, por favor, para ir con el personaje protagónico. Y yo no lo sentí así. Realmente me costó un trabajo querer al personaje protagónico. Y eso es terrible, ¿estás de acuerdo? Dentro de lo bueno, pues debo decirte que el trabajo de Samuel L. Jackson me gustó. Insisto, es un Nick Fury joven. Es un Nick Fury con expectativas profesionales. Con los dos ojos. Es simpático. Me gustó la química entre ellos dos como body cups. Entonces digo, bueno, aquí es donde estaba una esencia de una película, ¿no? Pero también está muy así. Algunos efectos especiales me gustaron porque, por ejemplo, también vuelve a salir Clark Gregg como el agente Coulson, ¿no? Y tanto él como Samuel L. Jackson fueron rejuvenecidos. Y de repente se te olvida. Hasta dices, qué bien se ve. ¿Cómo? No, le han caído muy bien los años. No, tienen todo un trabajo de CGI, de efectos especiales. Entonces digo, caray, qué bien están esos efectos. Algunas peleas están muy bien. Algunas escenas de acción están muy bien. Como, por ejemplo, la escena que ves en los trailers del tren cuando le pega a la viejita. Eso está muy bien. Todas esas escenas están padres. Algunos chistes pegan. El humor ahí está. Ahí sigue el humor típico de Marvel. Ahí está. Y ya. Y ya. La verdad es que la película es hasta predecible. La verdad es que la película está mal dirigida, insisto. Los actores. Bueno, las cámaras están mal dirigidas. Hay momentos que no entiendo qué está pasando. Digo, supongo que es acción. Puesto que nada más veo. Hay algunas peleas. Sobre todo en el tercer acto que digo. Ahí está la Capitana Marvel, la granza golpes. No entiendo qué está pasando. Pero también tiene otro gran problema. La verosimilitud. Es la primera vez que no le creo a la película. De todas las veintitantes películas que son ya de Marvel. Es la primera vez que no le creo. Es increíble, pero no les creo. Inician otra parte del universo y empiezan hablando inglés. Y digo, oye, ¿qué estamos viendo? ¿Una B-movie? ¿Están hablando inglés en otra parte del universo? Oye, ¿por qué no empiezan hablando en otro idioma? Más adelante nos dicen, es que tiene un comunicador, traductor universal. Y entonces Brie Larson, el personaje de Capitán Marvel, tiene un traductor universal. ¿No se da cuenta entonces que habla distinto idioma que los Kree? Y que en consecuencia ella no es Kree. Ay, ¿te tengo que comprar así toda la película? Chin, me cuesta trabajo. No le creía a la película en el número de cosas. Porque no está bien planteada, no está bien explicada. La verosimilitud es la coherencia de la película. Porque tu película puede ser irreal o real. Pero si tú no creas unas reglas correctas en tu mundo, entonces no te la creo. Aunque sea real la película, no te la creo. ¿Me explico? Esta claramente es fantástica, no es real. Está en el mundo de lo imaginario, de la fantasía, de la ciencia ficción. Pero aún así tiene que tener unas reglas autocontenidas que me hagan ser verosímil. Y así ha sido todo el AMC, el MCU. Y acá no. Entonces me costó muchísimo trabajo. De hecho, si tú quitas la cantidad de dinero que tiene esta película y le quitas a los actores importantes y la dejas tal cual, con ese mismo guión y demás, pues tienes una B-movie. Es una película que de verdad raya en las películas de los 50's, en donde casi se encuentran mujeres amazónicas en la luna. O sea, realmente la película no camina. La física, por ejemplo, pues no existe en esta... Olvídate de que la física en otro planeta o ya cuando es superhéroe. No, no, no. Cuando es humana, la chica está aventándose de cuerda a cuerda, se cae y bueno, no se rompe ni la uña. Y digo, ¿qué pasa? Nadie le va a dirigir, oye, te caíste 5 metros. ¿Qué te duela? Que por lo menos hagas algo, nada. No, nos importa un cacahuate. Y entonces, los personajes son como Mary Sue. Esta chica es Mary Sue. ¿Qué significa que sea Mary Sue? Es una forma de decirle al guión que tu personaje protagónico femenino es perfecta, que no tiene falla alguna. No tiene fallas. Ella no supera nada. Ella no tiene fallas. Nada más se acuerda de cosas. Pero no tiene fallas. Todo le sale bien a Mary Sue. ¿Me explico? En el momento de la película. Oye, nos presentan flashback donde no le salió bien el brinquito en el ejército. Se tropezó por ahí cuando era chiquita en el triciclo. No, alguna tontería sí. No importa. El personaje que yo veo aquí es Mary Sue. Ella no tiene que superar nada. En fin, para mí es de las peores películas del universo Marvel. Yo le voy a poner un 55, nada más arriba de las de Hulk y Iron Man 3 o 2, que son bastante malitas también. Pero la verdad es que es un mal paso y si esta chica va a ser el líder de los Avengers en Avengers Endgame, no me va a gustar. Porque llevo 20 películas, años, una década invertido en otros personajes como para que llegue esta de la nada. Y ahora soy la jefa. ¡Chin! No me va a gustar. En fin, vamos a pasar ahora sí a la parte de spoilers. De entrada, vamos a hablar del gato. El gato, ok, así está tal cual en los cómics. Entonces, este gatito que me parece como metido de otra película, que parece que lo sacaron de Men in Black, es así, es en los cómics. Pero, ¡Chin! No les creí. La verosimilitud se me rompe, es un gatito que de repente... Un monstruo metido, se traga lo que se traga. No lo creí, me pareció ridículo. Como en Men in Black. Men in Black se trata de eso, de hacer alienígenas ridículos. Toda la conexión con el teseracto. ¿Para qué? Es como muy forzado. Vamos a conectar a esta película a Chalequiux. Porque sí. Y entonces está conectada con el teseracto. Y ahora resulta que entonces Mar-Vell, la doctora Mar-Vell, ah, pues tuvo el teseracto. Pero según lo que nos habían dicho, el señor Stark se lo dio a S.H.I.E.L.D. Y entonces ahí estaba el teseracto en S.H.I.E.L.D. Ah, no, pues ahora no. Ahora resulta que... Ahora nos tienen que explicar cómo le hizo Mar-Vell para conseguir el teseracto. Cómo se lo quitó a Howard Stark, al papá de Tony Stark. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me parece forzado. ¿Para qué lo están poniendo? ¿Qué ganamos? Ahora resulta que ya sabemos que el teseracto estuvo ahí con Mar-Vell y que luego lo utilizaron para no sé qué. Se lo comió un gato y se lo vomitó al señor Nick Fury en su escritorio. No ganamos nada. Es como conectar la película a chaleco. Ah, esto también es del MCU. Es una precuela innecesaria en ese sentido. No ganamos nada. En ese mismo sentido, todo lo que ganamos de Nick Fury tampoco me sirve. Ahora ya sé cómo perdió el ojo porque le rasgó el gato alienígena. ¿Really? Así es como perdió el ojo. Me habían dicho otra cosa, que había sido una batalla. Y ahora resulta que fue el gatito. De hecho, me molesta saber eso. Me recuerda a Han Solo. ¿De dónde sacó el nombre de Han Solo? ¿De dónde sacó la pistola? ¿De dónde sacó el chaleco? ¿De dónde sacaron los calzones? ¿De dónde sacaron los cubitos? ¿Really? ¿No es necesario? Nunca me había preguntado eso. Y ahora me lo pones como si fuera un gran descubrimiento. ¿De dónde sacó el nombre de Avengers? Ah, pues de la foto ahí que decía de Avengers. Me pareció innecesario. El personaje de Captain Marvel está mal desarrollado. De entrada, se hace Captain Marvel porque vuela en pedazos un motor donde estaba esta energía del Tesseracto y no sé qué. ¿Really? Cualquier humano que haga eso vuela en pedazos. ¿Por qué ella absorbió la energía? Explíquenme por qué absorbe la energía. ¿Por qué? No hay cero explicación. Vaya, ni siquiera tengo claros sus poderes. Tengo muy claros los poderes de Thor, los poderes de Iron Man, los poderes del Capitán América. Sé de dónde vinieron y qué hacen. ¿Acá? Pues es que un reactor se le metió. Ajá. Y entonces puede volar, salir, no importa la presión atmosférica, ya puede salir del planeta como puede por su casa. Viaja a unas velocidades que ya quisiera Superman. Respira en el espacio y si no, se le pone un casquito porque sí, le sale el casquito porque es un traje de los Creed. Y no importa las velocidades, cruza las atmósferas y los trajecitos están hechos para eso. Pero, híjole, la verosimilitud está muerta en esta película. No les creo nada, nada, nada. Mira que se han preocupado por enseñarnos en los otros personajes más cosas, más la parte técnica, más el porqué de sus poderes, todo. Y acá, nada. Y explíquenme por qué están en guerra los Skrulls y los Creed. Me gustó el giro que los buenos son los malos y los malos son los buenos, pero me quedé igual. Sigo sin entender por qué están peleando. A nadie le importó explicar nada en esta película. De verdad, a nadie le importó un cacahuate. Entonces, pues no me gusta la película nada. Toda la posibilidad de exploración de relaciones de personajes. Por ejemplo, este mentor que es Jude Law en donde le dice las emociones, no las saques. Yo pensé que ese era un planteamiento que iba a terminar diciéndonos, pero sabes que yo soy humana y los humanos tenemos emociones y mi poder viene de mis emociones. Nos bailó un cacahuate. Es un setup que no tiene payoff. La verdad es que me parece un gran fallo. No tengo mucho más que decir, más que seguirme quejando. Así que, pues ni modo, ahí está. ¿A ti qué te pareció? ¿Estoy exagerando? ¿O qué? Si te gustó el review, por favor dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Rivapalacia y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!